2. A propósito del Consejo Electoral, las FARC ya hicieron consultas formales sobre cuál es el procedimiento para que sean reconocidas como partido político. Se sabe que esta misma semana las FARC solicitarán oficialmente ante el Consejo Nacional Electoral el reconocimiento oficial como agrupación política. Ese es requisito para que una vez se produzca la amnistía, las FARC puedan constituirse como partido político. Se sabe que presentarán plataforma ideológica, estatutos, registro de afiliados y voceros de la organización. Estos voceros serán quienes irán ante el Congreso para acompañar todas las reformas que se presenten para desarrollar legislativamente el acuerdo. Es decir, será el partido número 14 de Colombia y se seguirá llamando FARC, aunque con diferente significado.